Soy Rosa Monar, vengo de una ejecución hipotecaria en el año 2013 y que gracias a la paz y a nuestros esfuerzos pude conseguir una nación en pago con alquiler social por cinco años, en la cual se me terminó en el abril de 2019. Antes que se me cumpliera, traté de hablar con Anticipa para llegar a un acuerdo de que me renovaran el alquiler de dicha vivienda por la situación en que me encontraba. Entonces ellos me pusieron un alquiler del mercado, triplicado el valor de lo que yo pagaba de dicha vivienda. Pues ahora, como ha salido la ley, gracias a la paz, la ley 24-2015, con un alquiler social de siete años, me quiero coger a dicha ley, porque como seres humanos, como personas, necesitamos una vivienda digna para nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos, porque estamos pasando situaciones difíciles y así que os pido a todas las autoridades, a todo el gobierno, a todas las personas que puedan ayudarnos a arreglar y que nos ayudarnos a arreglar dicha situación, se nos pueda conceder dicho alquiler. Porque unidos en la paz y unidos al amor de Dios, sí se puede.